Vamos a cambiar de información porque hace varios días estamos hablando de esta insólita veda de la provincia de Corrientes que viene afectando obviamente a ambas provincias y también a todo lo que es nuestro majestuoso río Paraná. En este sentido vamos a dar a conocer un ejemplo que ocurrió justamente en ese río en las últimas horas. Ingresamos a www.diario21.tv porque este ejemplo tiene que ver con un pescador que pescó un surbí de 75 kilos y lo devolvió al río. Un hombre logró capturar una hermosa pieza de surbí en las aguas del río Paraná en la localidad de Paso de la Patria. Acompañado de parte de su familia decidió resguardar la especie y acertó con su devolución. Este hombre capturó una pieza de surbí de unos 75 kilos allí en Paso de la Patria decidió devolverlo. Gracias a este surbí Paso de la Patria se lo dedico a toda mi familia que siempre me acompaña, expresó el hombre. El surbí luce espectacular tanto en su tamaño como en su estado y una pieza de tales dimensiones resulta vital para la reproducción y supervivencia de la especie. Muchas gracias Gonzalo, el guía que me acompañó. Luchamos, luchamos todo el día pero acá está el resultado. Acá se va, señala visiblemente emocionado en un video que ha subido a las redes sociales. Aunque en el video no se especifica la situación ocurrida hace unos días, el gesto se viralizó en medio de una profunda depredación a la que está siendo sometido el río Paraná. Lo que debería ser un acto común termina por ser un faro en medio de meses donde la depredación estuvo a la orden del día y los casos de secuestros de indiscriminadas cifras de pescados fueron moneda corriente. Además, la actitud de este aficionado no hace más que confirmar que el pescador deportivo siente un enorme respeto por el ecosistema del río. El video ustedes lo pueden ver en www.diario21.tv Un ejemplo en el Paraná Pescon Survi de 75 kilos y lo devolvió al río.